Y esto es lo nuevo para ti, de tus amigos, la gran batalla Quiero que te olvides lo mucho que te quiero Quiero que mi olvido sea más fuerte que tu recuerdo Quiero que tu primavera sea más fuerte que mi viernes Quiero que en mis labios de tus besos no quede ni el recuerdo Y ya no recordar que tuve que olvidar aquella época incierta de otros días Y ya no recordar que tuve que olvidar Y ya no recordar que tuve que olvidar nuestro amor Sabes que yo siempre te quise y te amaré Así por ti, yo quiero que tu me olvides Aunque tu sepas que por ti lloraré Quiero negarme a todo lo que quisiera olvidar y ya no puedo Quiero, quiero que la lluvia nunca sepa lo que te recuerdo Quiero que tu primavera sea más fuerte que mi viernes Quiero que en mis labios de tus besos no quede ni el recuerdo Y ya no recordar que tuve que olvidar aquella época incierta de otros días Y ya no recordar que tuve que olvidar nuestro amor ¡Suscríbete al canal!